Mi amor vuelve corriendo a mi corazón No puedo más vivir lejos de ti mirar Esa tu ausencia me hace llorar Me muero de ganas de te abrazar Vuelve mi amorcito, vuelve por favor No puedo más quedarme lejos de tu amor Y sin tus cariños no puedo vivir Y puedo hasta morir Si al menos el recuerdo de tu amor No me hicieras sufrir Tal vez quien sabe hasta yo conseguiese mi amor soportar Pero yo sufro, yo sufro No veo la hora que vas regresar Tengo bien guardado para darlo a ti El sueño más bonito que pude soñar Tengo bien hondo de mi corazón El bien más puro para ti Si al menos el recuerdo de tu amor No me hicieras sufrir Tal vez quien sabe hasta yo conseguiese mi amor soportar Pero yo sufro, yo sufro No veo la hora que vas regresar Tengo bien guardado para darlo a ti El sueño más bonito que pude soñar Tengo bien hondo de mi corazón Tengo bien hondo de mi corazón El bien más puro para ti El bien más puro para ti El bien más puro para ti